¿Este es el peor momento de Haití en toda su historia? Este es el punto más cariño. Estamos hablando de que ese país está camino a una hambruna. ¿Podemos hoy día dormir tranquilo en esta primera semana de noviembre con lo que está pasando en Haití? Haití es una amenaza para la República Dominicana. ¿Hay algún conteo de cuántos haitianos hay fuera de territorio? Aquí tenemos que tener sobre un millón y medio. Pero en San Juan nada más. La mayoría del pueblo haitiano, de los ciudadanos de a pie, quieren convivir bien con el pueblo dominicano. Ahora es un rumbo. ¿Cómo llegamos a un magnicidio? Jovenel Moaes, cuando ya le llega el momento de entregar el poder, en febrero del 2020, él alega que había asumido un año retrasado. Ya venía arrastrando una situación que desencadena con el magnicidio. Pero el contrabando de combustibles se ha vuelto el pan nuestro de cada día, en la actualidad, en las provincias fronterizas del país. ¿Y tú habías hecho esa denuncia anteriormente? Muchas gracias, mis amigos de Al Tanto. Tenemos la oportunidad de conversar con el periodista experto en frontera a propósito de lo que está sucediendo con nuestro vecino país, Haití, lo que pasa en la frontera, Vargavilas Riverón, el hombre del momento. Gracias por estar aquí. Gracias, Colombia. Gracias a ti, al país y al mundo. Un placer. Me siento como en casa. Así es, Vargavilas. Bueno, yo tenía que traerte a ti aquí para hablar del tema, porque ¿a quién más? Tienes la oportunidad de ser de una provincia fronteriza, estás conectado con lo que pasa en la frontera y tienes toda la autoridad para hablarnos de lo que está pasando. La situación de Haití, que en este momento es noticia por el secuestro de los misioneros, pero tú has venido dándole seguimiento y en nuestro programa Una Nueva Mañana también tú nos has aportado cuando sucedió lo del magnicidio. Según lo que tú has vivenciado, lo que has estudiado, Vargavilas, ¿tú crees que esta es la situación de más riesgo para nosotros como país vecino por la convulsión que vive Haití? Bueno, ciertamente la crisis en Haití ha alcanzado su punto más crítico. Por eso es que se está emplazando, se está pidiendo constantemente la intervención de la comunidad internacional, pero con acciones puntuales. No solamente con una intervención militar, sino también con un apoyo en alimentos, en salud, en educación, un apoyo en infraestructura, un apoyo generalizado. Pero ¿cómo llega y se distribuye ese apoyo si, como hemos conversado con otras personalidades también y lo hemos visto, se pierde? O sea, el apoyo que la comunidad internacional manda se pierde y más en esta coyuntura donde, como bien has expresado anteriormente, las bandas se dirigen a Haití. ¿Cómo puede la comunidad internacional apoyar a Haití? Bueno, es un punto importante de partida donde los organismos internacionales que constantemente han enviado ayuda y organizaciones, se podría decir, de recaudaciones o organizaciones de derechos humanos que cuando ocurren desgracias en Haití triplican o cuatruplican sus asistencias, sus ayudas hacia el vecino país. Y una muestra de esto fue el terremoto ocurrido en el año 2010, donde llegaron miles de millones de dólares. Y todavía a esta altura de juego, 11 años después, hay personas que aún viven en carpas en Haití. Pero está el terremoto más reciente que fue el de este año, en agosto, que afectó, prácticamente devastó el sur de Haití, que provocó alrededor de 3.000 muertos. Ya entonces, si tenemos esa historia ahí de que las ayudas a través del Estado haitiano que se envían por parte de estos organismos internacionales y de estos países que tienen un compromiso mayor con Haití, como el caso de Canadá, Estados Unidos, Francia, Inglaterra y otras potencias más, entonces ellos tendrán que reorientar esa forma de distribuir esas ayudas. Pero está el caso de la República Dominicana, que hemos sido el país más solidario con Haití. A pesar de los ataques, a pesar de las críticas, a pesar de las acusaciones de supuestos rasgos o sesgos racistas o xenófobos hacia el vecino país de Haití, que eso es inexistente como política de Estado. Pueden ocurrir hechos aislados de xenofobia, como ocurre en cualquier país del mundo, pero como política de Estado, por parte de la República Dominicana, eso no existe del irrespeto a las libertades y a los derechos de los haitianos como seres humanos. Entonces, necesariamente tendrá que reorientarse esta manera de distribuir estas ayudas, pero no que las ayudas lleguen y sean comercializadas en los mercados binacionales en las provincias fronterizas de la República Dominicana, porque eso es lo que se está haciendo en los últimos años. Vemos que a los mercados binacionales llevan muchísimos productos, muchísimas mercancías. Ropa. Ropa, calzados, electrodomésticos y otro tipo de productos más o de mercancías y que son comercializadas a precios mucho más inferiores al que deberían ser vendidos y son de calidad, muchos de ellos. Ahí radican parte de estas donaciones, que son donadas por organismos, por organizaciones caritativas, pero ¿quiénes son los que operan estas donaciones? Son sectores de la oligarquía Colombia y que utilizan a estos pobres haitianos, como borregos, y los llevan hasta este final a venderlos. Y luego entonces ellos siguen en la pobreza, siguen en la calamidad, siguen de manera de pauperada. Entonces, a eso es que hay que prestarle atención. Haití es el país del mundo que yo conozco y según los estudios que hemos realizado, que tiene la mayor cantidad de organizaciones de ONG en el mundo. ¿Cómo cuántas hay? Tiene que haber alrededor de 2.000 ONG, en un país de 11 millones de habitantes. Que captan apoyo internacional. Que captan apoyo internacional. Y nacional, que tú sepas, porque en Haití hay muchos ricos también. ¿Hay algún tipo de referencia de que en Haití se apoye también a causas como estas, de, vamos a decir, empresarios y familias haitianas? Muy reducido, muy limitado. Ahora, ellos reciben muchas remesas, eso sí, porque hay una diáspora haitiana que es bastante amplia, que vive en esos países, que ha tenido facilidades, que tienen descendientes, y no se han olvidado de sus raíces y de los familiares que tienen en Haití. Y otros han sacado a sus familias de Haití. Hablando de eso, de la diáspora, ¿cuál es, según tu análisis, el camino y desde cuándo? Estos haitianos que desde Chile, Centroamérica, Suramérica, Centroamérica, llegando a la crisis que sucedió en Texas, que vimos la cantidad masiva de haitianos y la forma desafortunada en que fueron recibidos. ¿Desde cuántos años estamos viendo esto para llegar al punto en que se llegó, donde los haitianos no solo vienen a República Dominicana, o los haitianos que pudieron llegar a Miami, pero de estar así, cantidad importante en todos estos países latinos? Lo que está ocurriendo con la inmigración haitiana es parecido al Medio Oriente, los refugiados, que eso se disparó en gran medida después de la primavera árabe, que comenzó en Egipto, se extendió Afganistán, Irak, también se extendió por Libia, con el derrocamiento de estos gobiernos, la intervención norteamericana, militar, y esos pueblos no han tenido paz jamás. Entonces, en Haití, aunque ha sido un poco más reducido, pero algunas de estas bandas han recibido el apoyo de Estados Unidos, hasta con armas de fuego y otro tipo de apoyos. Entonces, lo que sucedió, lo que vimos que se agudizó en septiembre, en octubre, en el río Bravo, entre la frontera de Estados Unidos y México, donde solo en el mes de septiembre fueron repatriados hacia Haití alrededor de 10.000 ciudadanos haitianos. ¿De dónde salieron tantos haitianos? Es mi pregunta. Yo me sorprendí. Estaban en México. Es una travesía que llevaban. ¿Cuándo se dio esto? Eso se agudizó después del asesinato del presidente Jovena Moais. Pero la inmigración haitiana irregular ha sido un fenómeno que siempre ha generado preocupación, que no es nuevo. Se agravó más porque, al tener una situación de convulsión en Haití, luego del asesinato del presidente, prácticamente ese país está cefalo de autoridad, porque quienes están controlando y expandiendo su poderío cada día es las bandas, precisamente, que están operando allá. Tú me vas a hacer una línea de tiempo, desde el magnicidio o un chismán para atrás, para llegar aquí, pero para cerrar el tema migratorio. Sabemos que los haitianos, para llegar a República Dominicana, cruzan su frontera, punto, un pie aquí, un pie allá. Pero ¿cómo tanta cantidad de haitianos viaja a esos países, que tú sepas? Se van en avión desde Haití, se van desde República Dominicana, son haitianos con poder adquisitivo, porque para montarse en un avión y tener ya una documentación, muchos de los haitianos que vienen aquí no tienen ningún tipo de papeles, quizás ni un acta de nacimiento. Pero ¿cómo llegan a Chile, por ejemplo? Algunos de esos haitianos hacen una travesía de distintos países y no lo hacen específicamente por vía aérea, lo hacen también por vía marítima. O sea, una travesía, cruzan por las aguas del Mar Caribe, llegan a Centroamérica, luego siguen a Sudamérica. Sí, viajesitos en Yola, como nosotros. Claro, lo hacen de esa manera también, en gran medida, porque imagínate tú, los aeropuertos de esos países están controlados, están custodiados, entonces no van a enviar aviones fletados de inmigrantes ilegales a aterrizar en esos países. Eso es lo que yo me quedé pensando. Tienen que hacerlo por vía marítima o por otras vías. Van cruzando de isla en isla también. De isla en isla. Usted sabe que Haití, por su ubicación geográfica, está ubicado en una posición muy geoestratégica, al igual que la República Dominicana. Entonces, van cruzando, hacen esa travesía de días, días, semanas, meses, o sea, que es algo también muy crítico, hasta llegar a México y entonces tener esta facilidad de cruzar a Estados Unidos y luego a Canadá, que también hace frontera con Estados Unidos. Que son los destinos favoritos, Estados Unidos y Canadá. Son los destinos favoritos. Anteriormente, estaban yendo muchos haitianos a Chile, pero usted sabe que en los últimos años Chile ha tenido también una situación de baja en términos económicos, en términos financieros, en Brasil también, porque en Brasil había muchos haitianos que emigraron hacia allá. En el caso de México, México se podría decir que es uno de los países más golpeados por la inmigración haitiana, porque dada la facilidad que tienen de cruzar la frontera por Texas y por otros pasos fronterizos hacia Estados Unidos, se podría decir que después de República Dominicana, México es el país más afectado por la inmigración irregular haitiana. ¿Podríamos tener un balance económico o no? ¿Podríamos tener una data de cantidad de miles de migrantes? Por ejemplo, se sabe que en Nueva York hay de que un millón de dominicanos. Dicen que en Europa hay 700 mil diseminados de España y por allá. ¿Hay algún conteo de cuántos haitianos hay fuera de territorio? Bueno, en el caso de la República Dominicana, según un censo, yo me río un poco porque vi un censo hace alrededor de un año que hizo el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que daba cuenta de que en la República Dominicana no alcanzábamos el medio millón de haitianos viviendo aquí. ¿Pero en San Juan? ¿Pero en San Juan nada más? Porque en San Juan debe haber 500 mil de que yo era chiquita, Valga Vila. Cuando todos sabemos que la realidad es otra. Aquí tenemos que tener sobre un millón y medio de haitianos en condiciones migratorias irregulares. Yo le pido al ojo, al ojo, dos millones de haitianos. Para ser un poco conservador. Pero ahora, ¿cuánto tú crees que tenemos? Hablemos de eso. ¿Podemos dormir tranquilos? Alrededor de dos millones debemos tener. Pero ahora mismo, ¿cómo ha cambiado con la crisis que hay en Haití? Se sabe que hay mucha gente de poder económico que está aquí hasta comprando vivienda. Nuestra compañera Condesa en una nueva mañana dijo que ha tenido muchas ofertas de clientes que quieren propiedades haitianos que ya se ha sorprendido. O esas bandas que también bien podrían cruzar por la frontera. Porque así como han cruzado a trabajar agricultura y hacer conserje, hacer doméstica, pueden cruzar la banda. ¿Podemos hoy día dormir tranquilo en esta primera semana de noviembre con lo que está pasando en Haití? Mira, Colombia, Haití es una amenaza para la República Dominicana. O sea, lo que está ocurriendo allá, porque la mayoría del pueblo haitiano, de los ciudadanos de a pie, quieren convivir bien con el pueblo dominicano. Ahora, es un grupo reducido. Ahí están las élites, la oligarquía, un sector empresarial, un sector político y estas bandas que están controlando. Que hay alrededor de 150 bandas en la actualidad que están expandiendo su poderío cada día. Si pudiéramos hacer una proyección de la cantidad de haitianos que han salido de Haití en estos últimos días, que se ha agudizado la situación para República Dominicana, según más o menos de oído así que tú hayas oído, ¿cómo qué tanto? No tengo un dato específico, pero partiendo de eso que tú señalas, alrededor de 150 mil. Ahí están los legales y los no legales. Porque el caso de los comerciantes y empresarios y de los que tienen poder adquisitivo, que pueden optar por obtener una visa para venir a la República Dominicana, en el caso de esos, son una minoría y están viniendo y se están estableciendo aquí. Otros están teniendo facilidades para ir a Estados Unidos, para ir a Canadá, para ir a Francia. También, pero eso, también nosotros debemos verlo como una oportunidad. La crisis en Haití, siempre y cuando el fenómeno migratorio se haga de manera regular, de manera legal. Por ejemplo, la noticia de estos días, de las últimas horas, se ha cancelado el programa de visas para estudiantes. El primer ministro ha dicho, el canciller haitiano, el canciller haitiano, Joseph, ha dicho que aquí también hay delincuencia. Chubasque le ha respondido, no sé si a Binadero quién más le respondió. Esta eliminación de programas de visas es exclusiva en República Dominicana. ¿Tú podrías proyectar que otros países van a hacer lo propio a partir de esta estampida de haitianos saliendo del territorio? Bueno, otros países también lo tienen, este programa de apoyo de visas a estudiantes haitianos. Italia lo tiene. Incluso los estudiantes haitianos que han sido beneficiados con este programa de visa y que están en Italia, se pronunciaron esta misma semana, deplorando la situación crítica que está viviendo su país. En el caso de la República Dominicana, y se ha establecido, algunos sectores ya han establecido, de que eso partió fruto de la declaración del tuit que colocó el canciller Claudio Joseph, que, di yo sea de paso, fue acusado o está siendo acusado también como parte de esta estructura que asesinó al presidente Jovenel Moáez. También está acusado el actual primer ministro Ariel Henry. Esto ha desatado todo un avispero y ha vuelto a poner tensa las relaciones entre República Dominicana y Haití. ¿Por qué? ¿Qué dice el presidente de la República? Él emplaza nueva vez a la comunidad internacional recientemente la víspera y dice que a raíz de que la crisis en Haití cada día se agudiza más, el hundimiento, el caos cada vez es mayor, la República Dominicana va a ser más estricta con las medidas migratorias frente a esa realidad. Y el presidente Luis Abinader ha recibido un espaldarazo por parte no solamente de sectores nacionalistas, sino también de sectores de la oposición del propio gobierno que se han manifestado a favor de este pronunciamiento que ha hecho el presidente de la República, Luis Abinader, y han llamado a cerrar filas con este pronunciamiento. Entonces, cuando este señor se expresa de esta manera, ¿le responde la viuda de... De Duvalier, de Duvalier, Michelle B. Duvalier, que fue primera dama de Jean-Claude Duvalier, que fue el hijo de Duvalier, de Papadoc, Papadoc, Jean-Claude, y luego entonces Baby Doc, que también fue que heredó el poder de su padre por allá por los años 80, finales de los 80. Y recuérdate que hace alrededor de siete años, Duvalier regresó a Haití, fue enviado en un intento de tratar de contener eso que está ocurriendo, ese estallido social, porque esas potencias extranjeras que le deben mucho a Haití y que tienen responsabilidad con Haití, buscan este tipo de figuras de elementos porque en un momento él tuvo la situación controlada con esta dictadura. Entonces, vieron en él que él podía volver, pero ya la situación estaba muy fuera de control. Se estaba planteando, luego del asesinato de Jovenel Moais, el retorno de Jean-Beltrán Aristide, pero muchos, inclusive compueblanos de él y partidarios del movimiento político social Avalas, que es el cual él preside, entienden que ya él no está capacitado para dirigir los destinos de Haití. Entonces, con esta retrospectiva que tú has hecho, vamos a hacer la línea de tiempo. ¿Cómo llegamos a Haití en este momento? ¿Cómo llegamos a un magnicidio? Rápidamente, quiero que me lo digas en tiempo y espacio, pasó tal cosa en la década tal, 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 y llegamos así según tu perspectiva que has estudiado Haití. Recuérdate que Jovenel Moais fue una hechura del anterior presidente Michel Martelly. Michel Martelly fue una hechura de los Estados Unidos. Michel Martelly ni siquiera había hecho vida en Haití. Lo traen de allá de Paracaídas, de Miami, donde reside, y lo promueven y lo hacen presidente de Haití. O sea, en poco tiempo. Luego, entonces, ya, recuérdate que incluso su mandato fue prolongado, hasta alrededor de un año y medio, casi dos años, con el apoyo de Estados Unidos. Entonces, ¿qué sucede cuando él ya decide dejar la presidencia? Que él busca un candidato, un empresario agrícola de la comuna de Trude du Nord, del norte de Haití, llamado Jovenel Moais, que era un desconocido políticamente, y en alrededor de un año, un año y medio, lo hacen presidente de Haití. O sea, de ser una figura desconocida a ser el presidente del país, en un año es mucho que decir, en un país que vive convulsiones sociales. ¿Qué pasa con el caso de Jovenel Moais? Que él se aferra al poder, y con el apoyo, obviamente, de Estados Unidos y Francia. En el 2019, entonces, comienzan esos grupos a manifestarse, a rechazar algunas de las acciones, de las medidas, de las políticas públicas de Jovenel Moais. Luego, en el 2020, cuando ya le llega el momento de entregar el poder, en febrero del 2020, él alega que había asumido un año retrasado, y él dice que se va a mantener en el poder, disuelve el Congreso de Haití, el Senado, disuelve el ejército, disuelve otras instituciones. Entonces, ya venía arrastrando una situación que desencadena con el magnicidio. Y porque ustedes ven, por ejemplo, que Estados Unidos no intervino cuando él intentó alargar su mandato. O sea, Estados Unidos no dijo nada, no se pronunció. Y él, entonces, proporciona arma a alguna de estas bandas, incluyendo la de Jimmy Chéviser, la del G9, que es una especie de pandilla federada, porque la integran alrededor de 10 mini pandillas en Puerto Príncipe, en el sur de Haití y en el norte, para proteger al presidente Moais como de esas manifestaciones que se estaban haciendo la oposición y que incluso lo habían atacado ya en dos ocasiones antes de su asesinato. ¿Hubo intentos antes? Hubo intentos antes. Primero, de darle el golpe de Estado. De darle el golpe de Estado. ¿Y esos intentos de asesinato, en qué consistieron, Varga Vila? Le armaron emboscada. Pero no llegó a ser agredido. No llegó a ser agredido, pero sí fue tiroteado incluso su convoy, su caravana. Entonces, ver toda esta situación, él se aferra al poder, dice que se va a mantener, él planteaba una constitución, un referéndum, una modificación a la constitución de 1987, que es la que está riendo actualmente en Haití, y entonces se da esto del magnicidio, que todavía no está muy claro. Hay muchas teorías conspirativas, hay muchas conjeturas en torno a esto. Cada vez es mayor el panorama sombrío en Haití. O sea, es incierto el futuro de Haití hoy día. ¿Tú coincides que este es el peor momento de Haití en toda su historia, a nivel de inestabilidad política social del país? Este es el punto más crítico, porque estamos hablando de que ese país está camino a una hambruna. Están un poco oxigenados por el apoyo que están teniendo desde la República Dominicana. Cuando hablo de apoyo, es con alimentos, a través del intercambio comercial, que no se ha paralizado, se ha visto mermado, se ha visto afectado. O sea, todos los mercados binacionales siguen operando, a pesar de esta crisis. Siguen operando, siguen operando. ¿Y cómo es que hemos reforzado la frontera? Porque cuando se hacen estas ferias binacionales, ¿todo se une ahí? Lo que pasa es que los mercados binacionales, los cuatro principales, el de Dajabón, el de Elías Piña, el de Jimaní y Pedernales, son zonas de libre comercio establecidas mediante acuerdo hace décadas por ambos países, por los estados. ¿Y qué mecanismo de seguridad tenemos? Con poca formalidad, obviamente. ¿Qué mecanismo de seguridad tiene la República Dominicana en el marco de esas ferias binacionales? Bueno, está... O sea, ¿cómo no sabemos que entran bandas en ese momento? ¿Qué entran armas en ese momento? El Ejército de República Dominicana, el Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza, ahora el Cuerpo Especializado en Seguridad de Combustible, que están apostados allá, Aduana, la Dirección General de Migración, el DNI y todas las agencias que convergen ahí, son responsables de garantizar, porque hay un perímetro, los días de intercambio binacional, que no pueden salir de ahí los nacionales haitianos que vienen a comercializar, luego de terminar ese proceso, se regresan a su país. No digo con esto que quizás puedan haber infiltrados, que puedan traer algún tipo de producto, de mercancías. El tema de las armas de fuego es un poco difícil, porque se supone que hay mecanismos para hacer requisas en la frontera, en medio de este intercambio comercial. ¿Cuál es la foto de cómo es que entran los haitianos con su saco y su funda y su cosa? ¿Qué requisas se hace ahí? Sabemos cómo entran. Pónganme ahí esa imagen. Sabemos cómo entran, pero es responsabilidad de las autoridades militares, de las aduanas y de migración, garantizar la seguridad y la soberanía en esa zona fronteriza. Me gustó la línea de tiempo que me hiciste, hablaste también de combustible, ¿de qué se trató todo lo que oímos? ¿Qué es el combustible? ¿Qué es el combustible? ¿Qué es el presidente? Habló, hubo un meneo en estos tiempos dominicanos, en la frontera, venían de que unos barcos. ¿Salieron o no los barcos? Bueno, lo de los barcos, he estado recibiendo información, pero hasta el momento no confirmadas, de que ha salido el comando DETA, que es uno de los comandos más temidos de Estados Unidos, que ha actuado en intervenciones en otros países. Entonces, según los informes que nosotros recibimos, es que este comando tiene previsto llegar a Haití, llegar a Haití supuestamente, para participar en las operaciones, para rescatar a los misioneros secuestrados. Pero la operación del rescate de los misioneros la está dirigiendo la dirección de la Policía Judicial Haitiana, que es una dependencia de la Policía Nacional de Haití. Que Dios los ampare a esos misioneros. Que Dios los ampare, pero el último informe que ha salido en la víspera es que ellos todavía están con vida. Lo tienen con vida y ojalá puedan ser recatados con vida. ¿Cómo puede afectar la situación de hambruna, de inestabilidad que vive Haití, nuestra propia provisión, alimentos, combustibles? ¿Qué fue esa tensión que yo sentí en los medios en estos días? La está afectando ya con el tema de los combustibles. Porque tú tienes, por ejemplo, en las estaciones de combustibles de las provincias fronterizas, donde el mercado negro se ha apoderado. Inclusive, en algunas estaciones, en el caso de Dajabón, han dejado de venderle combustibles a productores agrícolas dominicanos y a personas, a ciudadanos de a pie, para vendérselo a haitianos. O sea, porque se lo están vendiendo mucho más caro. Cuando un galón de gasolina te cuesta doscientos y tanto de pesos en el país, a un haitiano se lo están vendiendo hasta seiscientos pesos. O sea, es algo abusivo también. Y que el Ministerio de Industria y Comercio y el Cuerpo Especializado de Seguridad de Combustibles tienen que prestarle atención a eso. Porque no es justo que se sacrifique a los nacionales, a los dominicanos, amén de la crisis que está viviendo el vecino país. Pero el contrabando de combustibles se ha vuelto el pan nuestro de cada día, en la actualidad, en las provincias fronterizas del país. Y tú habías hecho esa denuncia anteriormente. Hemos alzado la voz, se ha oído. Yo desconocía, debo confesar, esa situación. ¿La he revelado aquí? O sea, que en las provincias fronterizas le dejan de vender combustible a los dominicanos para vendérselo al triple y al doble a los haitianos. ¿Eso está pasando ahora? Eso está ocurriendo ahora. Eso está ocurriendo. No, pero sin duda que... ¿Industria y Comercio qué tiene que ver con eso? Bueno, pero Industria y Comercio que tiene en sus manos la regulación de los combustibles. Bueno, hacemos el llamado responsable al señor Ito Bisonó, Ministro de Industria y Comercio, al Cuerpo de Seguridad de Combustibles que tú mencionas. Yo he traído algunas imágenes que las quiero compartir contigo y video inclusive de algunos ciudadanos quejándose, diciendo que han ido hasta dos y tres ocasiones a las estaciones de combustibles, tratando de abastecerse en sus vehículos. Entonces eso va a crear una crisis en todo el cordón fronterizo. Eso es lo que está camino a ocurrir, si no actúan las autoridades. Y se puede extender al territorio. En términos de seguridad, te pregunté al inicio para concluir, ¿podemos dormir tranquilos en República Dominicana? En términos de seguridad, ¿qué garantías tenemos de que no hay banda de esa desaprensivo aquí adentro? Bueno, 12.000 soldados, aunque tú sabes que la frontera es vulnerable, 380 kilómetros de frontera en una zona también donde hay áreas que son bastante porosas. No se podría decir que se va a controlar el 100%, pero hay una política, hay una decisión por parte del Estado Dominicano de garantizar la seguridad fronteriza. O sea, nunca como ahora habíamos visto a un gobierno en la República Dominicana tan preocupado, tan ocupado, tan enfocado en garantizar el resguardo de la zona fronteriza y la soberanía nacional como en la actualidad. O sea, que anteriormente habían ocurrido golpes de Estado en Haití, situaciones de convulsión, de inestabilidad, aunque quizás no estaba tan amplio, tan expandido el poderío de las bandas como en los actuales momentos, pero ahora vemos una firme decisión de enfrentar lo que está ocurriendo y cualquier ilegalidad, cualquier situación que pueda afectarnos a nosotros como país. Por ende, nosotros, respondiendo a tu pregunta, estamos tan preparados como están los demás países que hacen frontera para afrontar cualquier tipo de situación como esta que se está presentando. Porque Haití es una realidad, quieras o no, aunque es el vecino que nadie quiere, por distintas situaciones, distintas razones, pero lamentablemente, desafortunadamente, tenemos que convivir con ellos. Pero la gran mayoría de haitianos, insisto, Colombia, quieren la armonía, quieren la paz, quieren la tranquilidad de su país y la paz con la República Dominicana. Son grupos reducidos que quieren ejercer el control y que han sacado provecho de esa crisis y sacan provecho de cualquier situación de tensión entre las relaciones de ambos países. ¿Cómo tú crees que afecta la situación del secuestro de los misioneros? O sea, ¿cómo tú crees que a nivel de diplomacia, a nivel de estabilidad, qué tanta carga le pone esta situación a lo que ya vive Haití? Bueno, le aumenta la carga en términos de lo que es esa relación diplomática. ¿Podría acelerar una intervención militar esto? Eso no se descarta, no es descartable que se produzca una intervención militar externa. De hecho, la Organización de Estados Americanos, la próxima semana, tiene previsto reunirse en sección extraordinaria y el tema del eje central va a ser la situación de Haití. Pero la ONU, que ha sido parca, ha sido tímida, si se quiere la ONU, con fijar una posición frente a Haití, lo que hace es aumentar a nueve meses más la misión en tierra que tiene Haití. Pero no es una misión militar, es una misión de apoyo, de asesoría. Usted se pregunta, ¿de qué sirve eso? En un país donde ni siquiera el propio jefe de gobierno interino puede asistir a actos públicos por la amenaza de las bandas, o sea que su vida es de peligro. Finalmente, según tu proyección en los próximos días, en la próxima semana, de aquí a diciembre, ¿qué tú vislumbras en Haití? ¿Más de lo mismo puede suceder una intervención que cambie? Si lo intervienen, ¿qué puede pasar? ¿Qué tú crees? ¿Qué esperamos? Lo que se espera desde nuestra óptica es una inminente intervención. No hay otro camino, a pesar de que algunos sectores haitianos están opuestos a esto, pero pienso que sería muy saludable. Una intervención, no solamente militar, una intervención integral en todos los ámbitos, porque en la actualidad Haití ha pasado de ser un país a ser un territorio. Un protoestado que no es más que una sociedad de jefes, donde las pandillas, las tribus, las bandas son las que están controlando. Una nación que está al borde del colapso, que se hunde en el caos cada día más. Que se hunden los barcos que llevan ayuda. Que se hunden los barcos que llevan ayuda. Que tirotean al propio primer ministro. Que secuestran a diario a pastores, a jueces, a fiscales, a empresarios, a comerciantes, a funcionarios del poder ejecutivo, a ciudadanos de a pie, a extranjeros. Y eso está a metros de aquí. O sea, compartimos el mismo territorio. Pero usted va, por ejemplo, a la frontera en el norte, la de Dajabón, usted se va a encontrar que esa frontera es imaginaria, porque está a menos de 200 metros, la frontera entre Dajabón y Juana Méndez, por ejemplo. O sea, es algo que cuando tú vas y palpas de primera mano, tú dices, no, pero esta frontera es inexistente. Te das cuenta porque, como están los organismos de control ahí apostados, pero son muchas las cosas que ocurren. Es un momento, se podría decir, que requiere un mayor compromiso por parte de las autoridades que están para garantizar la seguridad, independientemente de los hechos de corrupción que se han denunciado y que se han vivido ahí, de militares, de agentes de migración, de agentes aduanales, de agentes del Cefrón. Pero ahora lo que se ha pedido es un compromiso mayor. Y han escuchado algunos de nuestros planteamientos que hemos hecho. El caso, por ejemplo, del patrullaje aéreo con los supertucanos, que nosotros planteábamos hace alguna semana. Ya finalmente hemos visto que están todos los días patrullando para proteger nuestra zona fronteriza. Y eso es lo que se quiere, para nosotros poder dormir tranquilos, como tú has señalado. Bueno, para Gavila Riverón, como ustedes ven, teníamos que traerlo, el que más sabe de Haití, de la frontera. Gracias por este tiempo y ojalá que Dios te oiga. Gracias a ti. Que el presidente Abinader y todos los cuerpos armados se pongan las pilas y se pongan ahí, donde el capitán lo vea, como decimos en buen dominicano, porque no nos la podemos jugar. Gavila, sí coincido contigo que este es el momento más crítico de Haití, según lo que yo me acuerdo. Y por lo pronto, por lo pronto, no se visualiza una solución. Va a pasar un buen tiempo, pero hay que empezar. Tienen que empezar los organismos internacionales. La República Dominicana no puede tener un papel de intervención, porque entonces nosotros ya, eso pondría más tensa las relaciones. Ahora, nosotros recomendamos o planteamos posibles soluciones hacia la crisis haitiana, porque queremos lo mejor para Haití, porque lo que pasa en Haití nos afecta también a nosotros como país. Así es. Gracias, Gavila. Gracias a ti. Que sea lo mejor para toda la isla. Gracias a ustedes. Este es el peor momento de Haití en toda su historia. Este es el punto más crítico. Estamos hablando de que ese país está camino a una runa. Podemos hoy día dormir tranquilo en esta primera semana de noviembre con lo que está pasando en Haití. Haití es una amenaza para la República Dominicana. ¿Hay algún conteo de cuántos haitianos hay fuera de territorio? Aquí tenemos que tener sobre un millón y medio. Pero en San Juan, nada más. La mayoría del pueblo haitiano, de los ciudadanos de a pie, quieren convivir bien con el pueblo dominicano. Ahora es un rumbo. ¿Cómo llegamos a un magnicidio? Jovenel Moaes, cuando ya le llega el momento de entregar el poder, en febrero del 2020, él alega que había asumido un año retrasado. Ya venía arrastrando una situación que desencadena con el magnicidio. Pero el contrabando de combustibles se ha vuelto el pan nuestro de cada día, en la actualidad, en las provincias fronterizas del país. Y tú habías hecho esa denuncia anteriormente.